Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a enseñar a cómo transferir dinero de PayPal a la cuenta bancaria. Es decir, un retiro de PayPal a la cuenta bancaria. Exactamente lo mismo. Para poder hacer esto posible, tenemos que ya tener descargada nuestra aplicación de PayPal en nuestro teléfono y así poder hacer toda esta maravilla posible. Exactamente. Una vez que ya estemos aquí, vamos a dirigirnos hacia PayPal y la abrimos. ¿Sí? Exactamente. Lo que sigue es dirigirnos hacia la parte de donde se encuentra nuestro dinero. Las tarjetas. Como podemos ver, aquí tengo una tarjeta, la cual tenemos que verificar con Face ID que aquí se encuentra la tarjeta. Pero tranquilos, que simplemente para un ejemplo. Obviamente, siempre tienen que ser cuidadosos con sus tarjetas, ya que pues hay personas que podrían hackearlas y dejarles vacío su dinero. Así que pues, muy atentos con eso. Y es aquí en donde pues nos va a salir una parte, como tipo así, que podemos ver en Safari. ¿Sí? Fíjense, en saldo de PayPal, pero aquí nos va a salir diferentes numeritos, ya que sí tenemos dinero en la cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Muy fácil. Estando aquí en PayPal, vamos nosotros a poder hacer un giro hacia nuestra cuenta bancaria. Pero eso está, obviamente, sujeto a condiciones de cada país, de cada región. En el caso de aquí, pues, mi tarjeta está unida literalmente hacia la cuenta bancaria. La de aquí de PayPal está unida directamente hacia la cuenta bancaria. Lo que significa que todo y cada una de las partes que yo pueda ver aquí en PayPal va a irse hacia la cuenta bancaria. Entonces, les explico. Nos vamos a dirigir en este momento hacia mi cuenta. Y vamos a ver exacto. Entonces, como pueden ver, aquí me sale el cero dólares con cero centavos porque es así como tengo mi cuenta aquí en PayPal. Pues, literalmente, se encuentra, pues, esta cuenta configurada para que esté directamente actualizada con cada una de las cosas de ahí. Entonces, pues, eso es todo. Tienen que simplemente tener siempre sus cuentas configuradas y actualizadas. Eso ha sido todo por hoy. Si tienen alguna duda o comentario, pueden dejarla aquí en la descripción de este video. No se olviden de compartir con todos sus amigos. Eso ha sido todo por hoy y hasta pronto.